Adam Ojecierski, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy contento de venir aquí a Cadena Ser. Nosotras muy contentas de que estés por aquí. Además, hoy es el Día Mundial del Teatro. Sí. Y tú has desarrollado buena parte de tu carrera en el teatro. Bueno, sí, no tanto como me gustaría, pero sí, sí. Bueno, hice como 200 o 300 funciones de Billy Elliot, que oye, no está mal, entre otras cosas. Pero sí, además ya tengo muchas ganas de volver a hacer teatro. Bueno, es que el teatro musical a mí me parece de lo más difícil que hay dentro de todo el mundo de la interpretación. Me parece mucho más complicado que el cine, que la televisión. Bueno, yo creo que todo tiene complicación, pero el teatro musical... Bueno, Billy Elliot yo creo que dentro de los musicales es una de las obras con mayor carga dramática. Y además, bueno, yo cantaba un poquito, bailaba un poquito y sobre todo actuaba. Pero es, yo qué sé, es muy gratificante. Era una obra muy intensa, muy emocionante de hacer. Y al final, bueno, también, yo qué sé, los musicales son caros. Y yo siempre tenía en la cabeza, digo, esta gente se ha dejado 75 euros por entrada. Así que yo qué sé, me motivaba para dejarme la piel en el escenario. Y bueno, el propio texto invitaba a ello. Y es muy guay cuando acaba ese feedback casi instantáneo de ver a la gente feliz por lo que acaba de ver. Eso es muy bonito. Bueno, dices que es caro, pero es que yo cada vez que he ido a uno pienso, los sueldos de toda esta gente. Por supuesto. Los que están en el escenario, toda la banda que suele ser enorme. Sin duda alguna. Si lo digo por una cuestión ya, supongo que al final la gente, yo qué sé, no le cuesta dejarse 200 euros en ver un partido de fútbol. Pero creo que hay algo como más de reticencia en dejarse 80 euros en una entrada. Pero bueno, que también al final, bueno, seamos realistas con los sueldos que se maneja y tal. Hombre, 80 euros es un dinero. Lo que pasa es que evidentemente hay que mantener toda esa compañía, claro. Has dicho que hiciste unas 200, 300 funciones. Sí, no lo sé. Igual exagero, pero recuerdo algo así. Yo diría que son más, creo que son más. Había leído que habías hecho unas 400. No sé si se ha hecho un montón. No, no, no. Porque no, la obra la estrenó Adrián Lastra. Luego creo que hubo otro compañero más que estuvo muy poquito tiempo y luego entré yo. O sea, que me dice como la mitad de Billy Elliot de Madrid, más o menos. Aún así, me sorprende. ¿Cómo es todos los días interpretar el mismo papel, hacer las mismas frases, el mismo personaje? ¿Es un público diferente, pero tu trabajo todos los días es el mismo? Bueno, yo creo que cuando intentas hacer las cosas de verdad y sentirlas, todos los días es diferente. Todos los días tu compañero te mirará diferente. Es más, cuando las cosas se repiten, cuando notas que lo que estás haciendo ya lo has vivido, eso es que algo está pasando mal, algo está yendo mal. Lo que mola es cuando tienes esa sensación después de 200 funciones de que estás haciendo algo nuevo. Y sobre todo, el gran respeto que por lo menos yo siento por el público de decir que cada día hay un público nuevo y hay que volver a conquistarles y volver a hacerles felices. Porque, bueno, de eso va esta profesión, de hacerles sentir cosas a la gente, que es lo que más me gusta a mí y lo que más gratificante me resulta. Hace unos cuantos años confesaste que estabas escribiendo una obra junto a tu compañero Gonzalo Ramos. ¿En qué quedó aquello? Bueno, la escribimos, la escribimos y la movimos. Estuvimos a punto de sacarla adelante. Bueno, en la vida hay que saber tocar puertas y hay que saber ser persistente y tal, cosa que, bueno, pues supongo que nosotros de momento no hemos desarrollado. ¿Pero sigues escribiendo? Sí, es algo que me gusta mucho. Lo que pasa es que levantar un proyecto es muy difícil. Eso, hay que saber tocar puertas, hay que saber moverse. Y es algo que me cuesta porque yo soy una persona pudorosa, no me gusta como molestar. Y, bueno, pues es algo en lo que todavía tengo que trabajar porque al primer no es como, ah, bueno, vale, ok. ¿En el futuro te ves siendo director o siendo guionista? No lo sé, me gusta mucho. Me gusta mucho el mundo del guión, me gusta mucho la dramaturgia en general, me gusta mucho contar historias, me interesa la dirección, no lo sé. También me encanta actuar, o sea que no lo sé, veremos a ver. En realidad, tus inicios profesionales no están en el teatro, sino directamente en el cine, en un corto, Sueños, de Daniel Guzmán. Y fue además un estreno por todo lo alto. ¿Y el premio es para...? ¡Ostras! Lo les leí, si no me equivoco. ¡Sueños! ¡Qué fuerte! De Dexiderios Producciones. ¡Qué vergüenza! Bueno, yo quería dar las gracias a todos los que nos han votado y han apoyado en este corto, que la verdad no me esperaba este premio. Y quería dedicárselo a todo el equipo de Sueños, que no está aquí, a toda mi familia y a mis mejores amigos, a APA, a Fran, a Edu, a César, a Rodrigo y a todos los demás que no le nombro porque creo que no acabaría. Gracias. Bueno, debiste ser la estrella de Carabanchel, alto, 13 años y de repente estás en la gala de los Goya, te dejan subir y te dejan hablar. Bueno, es que eso es increíble, no tenía sentido ninguno. Además es que, bueno, pues yo hablé eso, luego mi compañero se tiró dos, tres minutos, Dani y Guzmán otros cinco, el productor tres, la dedicatoria fue más larga que el corto en sí. Pero sí, sí, recuerdo aquello con mucho cariño. Y en el cole, pues guay. Mira, siempre digo que tenía desde pequeño una toma de tierra muy guay que era mi madre, que nunca se hizo partícipe, nunca se subió al carro y siempre me bajaba los pies. Y, ok, muy bien, muy bien el hobby, pero a estudiar, niño. Y luego que tampoco mi transición, yo nunca he sido un niño tímido, nunca he sido introvertido, siempre, bueno, me desenvolvía bien. Entonces tampoco fue un salto como de niño transparente a niño popular, fue una cosa un poco más natural. Pero lo que más agradezco en la vida es que luego todo se acabara y vivir eso muy pronto, a los 14, 15 años, porque siempre digo que me pegué la primera leche de mi vida muy rápido y me vino bien para tranquilizarme, para ubicarme. Luego me he llevado alguna más en la vida y yo creo que a base de ese tipo de experiencias se aprende y se crece como persona. Claro, es que tiene que ser difícil de gestionar que el primer proyecto en el que trabajes se lleve un Goya. Sí, bueno, hombre, más difícil lo tuvieron, no sé, Víctor Elías, Ricardo Gómez, al final lo mío era una cosa a nivel local, lo sabían los que me conocían, la gente no se acuerda de quién gana un Goya, pero a lo mejor cortometraje. Pero sí, bueno, ya te digo, lo viví con naturalidad y creo que estuve bien rodeado, bien acompañado y creo que las cosas fueron despacio y fueron como tenían que ser. Tuve la oportunidad de probar la experiencia de niño, pero hasta que no me hice más o menos adulto, no se convirtió en un trabajo como tal. En realidad he dicho que tus inicios profesionales fueron estos, pero tus primeros pinitos a la interpretación fueron en el cole, creo, haciendo una obra de Antonio Machado. Sí, porque me paró la profesora de teatro por los pasillos y era una obra como, bueno, era un poco rara, era Antonio Machado en una mesa hablando y como ocho o nueve personas alrededor haciendo como coros de poemas suyos en diferentes idiomas. Y me dijo, niño, ¿tú sabes hablar polaco? Sí. ¿Te aprenderías un verso y lo recitarías? ¿Me salto clase? Sí. Pues vamos allá. Y así empezó todo un poco, sí. Y viniendo de una familia normal, que no tiene vínculos con la interpretación de un barrio humilde, ¿cómo llega Daniel Guzmán hasta ti? Joder, pues no tengo ni idea por qué Dani... Bueno, a ver, yo por lo que tengo entendido, la verdad es que nunca se lo he preguntado, pero creo que lo que recuerdo es que él no quería como niños actores, creo que quería como gente, bueno, nueva y tal, porque, bueno, por aquello de... No quería manejarse como con pequeños y artistas, ¿no? Y no sé cómo, pues acabó en mi instituto viendo al grupo de teatro, donde, bueno, yo ya estaba más o menos integrado porque ya había hecho varias cosas y, bueno, le caí en gracia. Bueno, le caí en gracia, me hice como cinco, seis, siete pruebas, no sé. Y así fue. Pues una de estas cosas, siempre digo que al final en la vida, yo creo que en mi profesión y en todo, yo creo que hay una parte de trabajo, hay una parte de, bueno, como de, ¿no?, de talento natural, supongo, pero hay un gran factor de suerte. Es más, yo creo que es el porcentaje más grande. Y, bueno, pues yo la tuve. Han pasado 20 años desde que estuviste en esa gala de los Goya. Ahora estás a puntito de estrenar Pared con Pared, que es una película de Netflix, que se estrena el 12 de abril. Es la primera película que va a hacer la cantante Aitana. No sé si le habéis dado algún tipo de consejo ahora que se ha metido en este mundo, en la interpretación. No, qué va, qué va. Mira, Aitana, yo lo que he conocido es una chica súper responsable y súper trabajadora y se lanzó a la piscina porque primero se preparó muy mucho y se lo tomó muy en serio. No creo que sea una persona osada de decir, bueno, me apetece actuar, dadme una película. No creo que vaya por ahí la cosa. Creo que ella, ya te digo, se preparó muy bien, se formó muy bien y creo que está muy bien en la película, ya lo verá la gente. Por lo que has contado en entrevistas, a ti te gusta mucho tu trabajo, disfrutas con él, pero también has hablado de una parte mala que tiene que ver con cómo influye en tu salud mental. Has hablado de momentos de ansiedad que has pasado en los castings, a veces incluso actuando. Es valiente, ¿no? Porque hablar de ansiedad encima del escenario supongo que no tiene que ser fácil para un actor. Bueno, yo viví dos situaciones. La primera es que yo luego ya profesionalmente empecé jovencito, adolescente y bueno, todo fue como otro golpe de suerte. A ver, es verdad que bueno, más o menos estaba ahí, pero fue otro golpe de suerte. Empecé a trabajar, empecé a hacer películas, series, tal. Y al final era una cosa un poco inconsciente. Y como con 25, con 24, una cosa así, empecé como a cogerle el respeto a la profesión, a decir, tampoco demasiado, tampoco creo que no me considero cardiocirujano, pero bueno, de decir, ostras, vale, esto pues quiero progresar, quiero hacer mejores cosas, mejores trabajos. Y de pronto me empecé a poner una, perdí esa inocencia, esa osadía adolescente y me empecé a meter presión a mí mismo. Y de pronto me empezaron a dar ataques de pánico yendo a hacer pruebas. Al igual que con 17 iba, pues alguna que otra vez de empalmada y prácticamente sin mirarme el texto y me contrataban. Con 25 iba hiper preparado, hiper tal, pero toda esa presión que me ponía encima me jugaba en contra. Y bueno, tuve que aprender a lidiar con ello. Y no, luego lo que me pasó es que un día precisamente en Billy Elliot, bueno, por circunstancias personales, de pronto un día en el escenario PT, salía a escena y pensé que me moría, que me iba a desplomar porque nunca había vivido algo así. Miré a mi compañero, le dije, no puedo. Me fui de escena, se bajó el telón, se paró la función, vino la ambulancia. Yo ya, digo, bueno, pues hasta aquí, me estoy muriendo, 100%, me estoy muriendo. Y vino la ambulancia, me miraron y tal, y me dijeron, y ahí descubrí por primera vez lo que es un ataque de ansiedad. Y nada, bueno, pues luego comencé una terapia, a trabajar en ello. Pero no, no tenía que ver con la profesión, tenía que ver más, bueno, pues una persona, siempre he sido como muy de, igual demasiado positivo, ¿no? Siempre decía que estar bien es una cuestión de actitud, incluso en la salud, ¿no? Y no, y a veces hay que parar, hay que tener tu espacio para liberar, para llorar, para, bueno, permitirte tú también no ser siempre el salvador de todos y de todo. Y, bueno, pues aprendizajes vitales. ¿Has dicho alguna vez que si no hubieses sido actor te hubiese gustado ser periodista? Está claro que las profesiones tranquilas tampoco te gustan. Sí, sí, bueno, sí, yo iba, es que todavía no lo tenía claro. Yo en física o química empecé en segundo bachillerato y era o comunicación audiovisual o periodismo. Pero sí, sí, me encantaba, bueno, me encantaba el periodismo deportivo, me bajaba partidos sin comentarios y los comentaba yo en mi casa y los, y lo grababa y tal. Me encantaba, me acuerdo en la radio también del colegio, también tuve ahí un programita de radio, pero me di cuenta lo difícil que es, claro, entre dos hacer un programa de una hora de noticias. Y la ruina que era aquello, comprarme diez periódicos cada día y prepararlo y tal. Pero sí, sí, siempre, bueno, supongo que siempre me ha interesado pues eso, como la comunicación y tal. También has hecho tus pinitos en la música, sacaste una canción y te has atrevido incluso a imitar. En tu cara me suena, lo hiciste y no se te dio demasiado mal. Otro momento vergonzoso. A ver, es que invitar a Dani Martín no es nada fácil. Está bastante conseguido. Pues, joe, mira, aquello, bueno, cosas de la noche, de conocer a alguien tal. Llévame a tu cara, me suena, venga, vale. Y al día siguiente me despierto y veo que se ha hecho realidad y yo, oh, oh. Porque, claro, yo canto en la ducha y aquel plató impone muchísimo, mucho público. Además, tú vas de invitado, pues ahí los concursantes, pues, no, se tiran, no sé, llevaban dos, tres meses haciendo actuaciones, tú vas ahí un día y, uff, se me cerraron las cuerdas vocales. Lo pasé muy, muy mal, muy mal. En casa lo hago mucho mejor, pero... Entonces, el sueño de convertirte en un bisbal no está por ahora encima de la mesa, ¿no? No, no, otro sueño que tenía, bueno, sueño, siempre decía que, creo que fue la, no me acuerdo con qué edición de Operación Triunfo en Telecinco me pilló con 16 años, pero me acuerdo como la tragué de Piapa y dije, al año siguiente me presento. Y al año siguiente empecé a trabajar en física o química, pero sí, sí, eso también lo tenía en la mente. Bueno, no te presentaste al casting, pero sí has visitado Operación Triunfo este año, promocionando la serie de los Farad. Y yo creo que fue una visita muy interesante porque tú sabes perfectamente lo que es vivir un momento de fama arrolladora. Sí. Y entonces lo que les decías a ellos es, bueno, yo lo viví con la serie física o química, pero cuidado con dejarse llevar por esa fama. Sí, bueno, y más a día. Tú fíjate, física o química, estamos hablando de una televisión a España sin redes sociales, tres cadenas, ocho o nueve series en emisión, y ahora hay, no sé, ochenta series en emisión, en fin, y cómo se dice, el tiempo de atención que tiene la gente para ti es mucho más pequeño que antes. Entonces yo creo que, bueno, al final todo lo que sube baja, es inevitable y es muy difícil mantener. Bueno, yo tampoco nunca lo quise, ¿no? La fama no era lo que a mí me interesaba de esto. Me interesaba actuar y, bueno, poder vivir de ello. Entonces, pero sí, bueno, estos fenómenos al final en algún momento acaban. Y además, insisto que yo creo que tanto yo como mis compañeros tuvimos la suerte de eso, de no tener redes sociales y, pues bueno, pues vivir ese fenómeno cuando, no sé, cuando veníamos a la Gran Vía, cuando venías, cuando salías de casa, ¿no?, de alguna manera. Pero yo cuando volví a Carabanchel era el mismo niño de siempre. Y cuando abría el móvil era una persona normal, porque no tenía una aplicación que me decía que me seguían dos millones de personas. Y no me sentía endiosado constantemente, ¿no? Durante muchos años te han seguido llamando Gorka, que era el personaje de física o química. Creo que al principio igual no lo llevabas muy bien, pero te has reconciliado ahora, después de tanto tiempo. Sí, sí, completamente. Bueno, es eso, al final lo que digo, la osadía adolescente, ¿no? De decir, no, yo soy un artista completo, sé hacer muchas cosas. Ya había hecho ya más cosas, ¿no?, aparte de Gorka. Y quieres enseguida que te reconozcan y te reivindiquen por otros trabajos y tal. Y al final, bueno, al principio huyes de eso, ¿no? Pero llega un momento en el que te reconcilias y te das cuenta de lo afortunado que has sido por haber participado en algo tan icónico y algo que, jolín, que es que le ha marcado la vida a mucha gente, que es muy bonito escuchar a día a día cuando se me acercan personas y me dicen, tío, eres mi infancia, que me parece súper bonito. Entonces, bueno, es aprender a enfocar las cosas de otra manera. Bueno, hablas de osadía, pero yo no creo que sea una osadía. Os ha pasado a muchos que habéis tenido un gran personaje. Antes has mencionado, por ejemplo, a Ricardo Gómez, Carlitos, en Cuéntame, que también ha tenido que pasar por esa fase de intentar desligarse el personaje por mucho cariño que le tenga la gente. Le pasó a Daniel Radley, Harry Potter. Es verdad que son grandes personajes, pero entiendo también que... Pero yo, a mí me gusta ver, yo qué sé, dos ejemplos que me vienen a la cabeza porque los he admirado a lo largo de la vida. O sea, Stallone tiene un trato estupendísimo con Rocky. O Robert Englund con Freddy Krueger. El señor iba al hormiguero 20 años después de hacer una de Pesadilla en el Street y seguía siendo Freddy Krueger encantadísimo y había hecho 100 películas. Pues yo qué sé, yo creo que hay que reconciliarse con la vida y al final es que es algo que solo me aportó cosas positivas. Y además, siempre digo que igual si mi carrera hubiera terminado al terminar física o química, pues igual no lo gestionaría tan bien. Pero tengo la suerte de haber trabajado mucho y haberme seguido dedicando a esto que tanto me apasiona. Así que, joder, me parecería muy tonto el estar peleado con ello tanto tiempo. Es que habéis sido un elenco bastante exitoso porque era muy grande, pero todos habéis acabado bastante bien, seguís trabajando. Están los casos de Úrsula Corberó, que ha dado el salto internacional. Está Javi Calvo, que está en la dirección. Está Angie, que la hemos visto hace muy poquito en el Benidorm Fest. No sé, todo eso se ha ido bastante bien. Sí, yo es que creo que de verdad que en esa serie había mucho talento y mucha gana de trabajar y de hacer las cosas bien. Era veraz eso y se transmitía a la pantalla. Y luego había también, había una energía. Yo creo que también esa serie, yo no soy muy místico, no creo en demasiadas cosas que no veo, pero es verdad que en ese plató había una energía como de comerse el mundo, de que era imposible que aquello no saliera bien ni que la vida no nos sonriera. Y bueno, pues mira, es verdad que la gran mayoría de mis compañeros están teniendo carreras muy interesantes. Me parece muy curioso que cuando estabas en la Cresta de la Ola dijiste, lo dejo, me voy, dejo mi personaje. ¿Qué te dijo tu familia? No sé, ¿qué te dijo tu madre? Ya te digo, es que mi madre nunca ha sido partícipe, nunca, nunca, nunca. Y es algo que le agradezco muchísimo porque en casa es que era el mismo Adam de siempre. Nunca cambió la situación, nunca, ya te digo, nunca se subió a la Cresta de la Ola conmigo. Y yo es que lo tenía muy claro, vuelvo a esos pensamientos adolescentes de querer comerte el mundo y reivindicarte, y yo tenía claro que no iba a hacer muchas temporadas porque no quería ser Groca para el resto de mi vida, y fíjate. Pero yo creo que, bueno, yo me fui en la cuarta y en la quinta prácticamente casi todo el elenco principal inicial ya también se estaba yendo. Así que, bueno, creo que fue una cosa natural. Bueno, creo que tienes ahora mismo otro proyecto entre manos que se va a estrenar este año. Yo no soy esa. ¿Qué nos puedes contar de esta peli? Pues yo no soy esa. Cuenta la historia de una chiquilla de 20 años que un día se da un golpe en la cabeza y se tira 20 años en coma y se despierta y se despierta pues una niña de 20 en un cuerpo de 40 y tiene, bueno, en un mundo que, claro, imagínate en 20 años lo que ha cambiado el mundo. Entonces, bueno, pues tiene que aprender de nuevo a vivir y además eso, bueno, pues lo hace a través de una clínica de rehabilitación donde me conoce a mí, que soy un chico que ha tenido un accidente de moto y ha perdido una pierna y está peleado con la vida y enfadado con el mundo. Y bueno, pues ahí empieza toda una serie de acontecimientos cómico-románticos, digámoslo así. Se va a estrenar en otoño, ¿no? En otoño, en octubre, eso es. Y es una comedia que es un género en el que tú te mueves habitualmente pero que da la sensación de que en España no está suficientemente valorado, sobre todo en la cuestión de premios. Parece que una película de comedia es muy difícil que consiga un Goya. Bueno, yo creo que en América ha pasado un poco lo mismo. En el caso de Ryan Gosling nominado es muy extraño, es muy raro. Bueno, supongo que, no lo sé, yo creo que al final todo es complicado hacerlo bien. La comedia, pues sí, supongo que no está lo suficientemente valorada. No creo que sea fácil hacer comedia. Pero bueno, ya te digo, lo difícil es hacer buenas películas, buenas series, el género, bueno, no sé. ¿Te gusta, creo, el cine de terror? Me gustaba. ¿Ya no te gusta tanto? Es que ya me cuesta meterme, me cuesta creérmelo y me fastidia, porque ya te digo, joder, tengo como dos o tres muñecos de Freddy Krueger en casa, era súper fan, súper fan de niño, me veía pesadilla en el Mestrit en bucle. Me encantaba. Bueno, es más, con una peli fui a Sitges con tensión sexual no resuelta, una comedia y no sé por qué fuimos a Sitges. ¿Te puedes creer que fue el único año, al parecer, o el primer año en 10 o 15 que Robert Englund, no sé, alquilaba una casa en Sitges para el festival? Y yo, tío, no me lo puedo creer. Bueno, pues el caso es que a día de hoy no soy capaz. No me creo en nada. Mira que lo intento de vez en cuando. Digo, venga, hoy me pongo una de terror para reconciliarme con mi niño interior. Nada, imposible. La quito a la media hora. Digo, esto es un disparate. ¿Y hacer un papel en una película de terror? Eso me encantaría, eso me encantaría. Yo creo que de asesino en serie, ¿no? Bueno, o de víctima, da igual, no sé. Alguno, alguno en la película de terror. Sí, que haya casquería y que yo esté ahí, sí, sí, sí. Bueno, para despedirte, no sé si tienes alguna canción en mente con la que te gustaría, que te... Jo, la última vez que vine a la serie es que estuvo muy bien porque era Navidad, tenía una navideña muy guay. Pero claro, ¿hoy con qué despedimos? De Elton John, creo que era, y Ed Sheeran. Es que guay, se adentró, estupendísima. ¿Hoy con qué despedimos esta noche? No lo sé, no lo sé. Es que, venga, con Bisbal, que me gusta mucho Bisbal. Venga, a poner Dígale. ¿Pero te vas a atrever a cantarla tú también con él? Por supuesto que no. Porque tengo entendido que lo imitas bastante bien. Sí, pero es que soy muy vergonzoso, lo siento. Bueno, mira, te la vamos a poner, te dejamos el micro abierto y tú tienes libertad para terminar esta entrevista como quieras, en silencio o cantando con Bisbal. ¡Dale! Este final no te lo esperabas, ¿eh? No te vas a animar. No. Ada, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Paro. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Y ahora sé que es ella.